Música Y si me dices, yo te contesto, porque un besito no me lo debe Y es que la vida es la vida, hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir, y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a llorar, y si yo sufro tú vas a llorar Ay que caña más rica, pero que caña más buena, el cañero yo soy Ay pero mira que caña, y como vendo las cañas Pero que caña más rica, ay que cañita más sabrosa Chupando caña Chupando caña Chupando caña ¡Ven a Toma! ¡Ven a Toma! ¡Ven a Toma! ¡Vamos a ver, Lina Frega! ¡Caumena, caumena, prevestino! ¡Caumena, caumena, prevestino! ¡Caumena, caumena, prevestino!